y lamentablemente no voy a hablar del gran campeón mexicano sus primeras 50 peleas eran con personas que ni peleas tenían y eso está en público de Julio César Chávez pues por eso que acabas de decir, por eso muchos muchos dicen hablan de Salvador Sánchez es lo que dicen yo soy fan de Chávez yo también porque aunque ese récord que dices tú y lo digo por las peleas que has tenido, aunque ese récord que dices tú, pues peleó con gente que ni era buen récord, lo que sea pero las peleotas que nos dio eran unas peleotas que no vamos muy lejos con la de Mel de Taylor, con la que peleó era una peleada o sea, una gran pelea incluso hasta la llevaba perdida y noqueó por 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 un segundo por un segundo y no nomás eso no nomás eso sino que dejó mal al peleador ese lo dejó mal ese boxeador ya no fue el mismo ese boxeador quedó mal para toda su vida volvieron a pelear pero pero lo lo fregó en todos los aspectos psicológicamente pero también la cabeza el cuerpo o sea se lo machacó toda la pelea si tú ves la pelea el otro vato le daba y Chávez lo machacaba le machacó el hígado le machacó la cabeza o sea era un peleador que te destruía te destruía poco a poco